Hace dos meses aproximadamente cuando tuvimos la entrevista para Megatv Estados Unidos, nos dijo que este sueño llegaba, el sueño llegó, está el Teletón y la gente ha respondido espectacular. De verdad que sí, ver todo esto lleno, ver gente de empresas privadas, público en general, niños, adultos, celebridades que todos han venido a la mano, de verdad, es un sueño hecho realidad y es por Puerto Rico, vamos a echar esto hacia adelante. El 2018, las resoluciones, debe tener muchísimas. Tengo demasiadas, lo primordial es, espera que me aprueben unos fondos de Unidos por Puerto Rico para ir por toda la isla, arreglar todo lo que son los parques recreacionales, para que los muchachos tengan donde jugar, donde estar, un ambiente seguro, entre otras cosas que quiero hacer, también Reyes Magos viene, que va a ser más grande que el año pasado. De nuevo, la meta es todo donaciones, que el gobierno no incurre en gastos, pero que la tradición continúe. La tradición es lo que nos hace Puerto Rico, lo que nos hace una isla tan alegre y tan bonita. Hemos tenido la oportunidad de estar en muchísimos pueblos y los alcaldes hablan muy bien de usted. No puedo decir lo mismo de otros funcionarios, pero hablan muy bien de usted. ¿Cómo ha podido encajar el servicio que le está prestando a los alcaldes directamente, que me dicen que usted o alguien de su oficina los llama cada dos semanas y son 78 pueblos? No, eso fue... Digo, cada dos días. Cada dos días, es verdad, eso es idea del gobernador, de tener una alianza directa con todas las primeras damas. Y lo hemos hecho, o sea, yo no quiero que mi oficina sea de cartón, yo quiero que esto sea bien activo y que a veces las esposas hablan más hasta de lo que los alcaldes se atreven a pedir. Ellas te dicen, mira, necesitamos agua, necesitamos electricidad, una planta para este viejito o esta señora con una necesidad. Ellas te dicen todo, es fácil, a veces a los alcaldes les da pena pedirte, pero ellas te lo piden. Así que ha sido una buena iniciativa. Las cosas que más le han conmovido. Todos, todos, dos huracanes. Recuerden, esto ha sido la catástrofe más grande en la historia, por lo menos en estos años en Puerto Rico. 90 años aproximadamente ha sido la más grande. Puerto Rico se... nos estamos levantando. Cambió, pero vamos a echarlo hacia adelante. Ver los niños sufriendo, ver los adultos. Pero, ¿qué pasa? Que hemos logrado seguir positivos. El puertorriqueño es una persona alegre y es bondadoso. Y hemos logrado levantarnos, estar alegres, sonreír y echar hacia adelante. Lo vamos a lograr y vamos a seguir fuerte. Los deseos para Puerto Rico en esta Navidad. Muchas unidades. Que dejemos los colores a un lado. Vamos a echar a Puerto Rico hacia adelante. Que compartan en familia. Que sigamos positivos. Y yo sé que el año que viene, como dice mi suegro, lo mejor está por venir. Y se visualiza dentro de cuatro años en Fortaleza también. Claro que sí.